¿Qué tal? Muy buenas noches. En estado crítico pero estable se encuentra el segundo prófugo de una cárcel de Nueva York recapturado por las autoridades ayer. David Sweat empeoró al ser trasladado de un hospital a otro, aunque pudo revelarle a la policía que el plan inicial con su compañero era ir a México. Pero cuando la empleada cómplice que les facilitó el escape se arrepintió, no apareció a buscarlos, tuvieron que cambiar sus planes. En el Pichardo está en Constable, Nueva York. Llegar a México. Ese era el plan principal de los dos asesinos convictos que se fugaron de la prisión de máxima seguridad Clinton en el norte de Nueva York. Según el gobernador Andrew Cuomo, Richard Matt y David Sweat esperaban que Joyce Mitchell, la empleada de la prisión que permanece detenida por contribuir con su fuga, los recogiera el pasado 6 de junio. A cambio de ello, los prófugos asesinarían a su marido para luego conducir al país azteca. Sweat fue detenido la tarde del domingo luego que un sargento de la policía estatal lo vio caminar por una calle a solo dos millas de distancia de la frontera con Canadá. Al ordenarle que se detuviera, el reo intentó huir, obligando al oficial Jay Cook a abrir fuego. Sweat está hospitalizado en condición seria. Este, además, ya comenzó a proveer información sobre el escape, algo que para muchos residentes es bien importante. Creo que es importante porque él puede decir cosas posiblemente sobre qué pasó en el carcel, cómo podía hacer esto. Al momento de su detención, los agentes le encontraron una bolsa con mapas, herramientas, repelentes y galletas Pop-Tarts. El escape de estos dos presos ha sido calificado como algo bien peculiar, ya que recibieron ayuda de varios trabajadores carcelarios. Uno de ellos fue el guardia del presidio, Jim Palmer, acusado de varios cargos, incluyendo contrabando, manipulación de pruebas y mala conducta. Palmer, quien está en libertad bajo fianza, compareció en corte este lunes y su caso será escuchado por un gran jurado. Sweat recibió los dos balazos en el torso cuando trató de escaparse de la policía corriendo por este campo. Después de caer en este punto, fue llevado al hospital. Cinco días antes de su caída, Sweat se separó de su compañero de fuga, Richard Matt, porque éste tenía ampollas y huía lentamente. Hasta el momento no se sabe dónde quedará recluido Sweat. En Constable, Nueva York, Annie Pichardo, Univision.